Señor Baenacobos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Parece una buena acción la de planificar qué se quiere hacer en el entorno de la salud a lo largo de cuatro años, pero más aún el hecho de utilizarlo como aguja de señalar o brújula del resto de las actividades del Gobierno. O sea, utilizar la salud como paradigma de la eficacia de un Gobierno me parece que no es una mala cosa. Siempre que aceptemos un concepto de salud más amplio que el puramente asistencial, que el puramente basado en el déficit, que entendamos la salud como la posibilidad de realizar tu proyecto vital. Y le pongo un ejemplo. Stephen Hawking no es precisamente un señor que pueda presumir de buena salud, pero creo que en cuanto a completar sus expectativas vitales, tendríamos mucho que envidiarle a los demás que supuestamente nos consideramos sanos. Por lo tanto, entiendo que el concepto de salud no se basa solo en parámetros medibles, sino también en la implicación que tiene con el proyecto vital de cada uno de los individuos que pertenecemos a la sociedad. Desde ese punto de vista, efectivamente, tenemos que tratar el tema de la salud como un tema multisectorial, multifactorial, en el que hay muchísimas cuestiones implicadas, una de tipo físico, del medioambiente, otra de tipo personal, etcétera, etcétera. Y no es malo, vuelvo a repetir, que se relacionen toda una serie de medidas para intervenir en estas cuestiones. La primera de la que se habla es la de mejorar la esperanza de vida con buena salud. Es verdad que hemos aumentado la esperanza de vida, pero es verdad que muchas personas nos maldicen por haberles aumentado la esperanza de vida porque preferirían no seguir vivos en las condiciones en que están manteniendo. Esto, yo creo que debía recogerse una especial mención a la muerte digna, porque no solo hay que vivir, sino hay que vivir en condiciones y debe uno decidir cuándo no puede aguantar más esta vida. Creo que está bastante relacionado. Pero además hay otro factor, señora consejera, que pesa sobre los años, sobre la ancianidad con buena salud. Mientras que las sociedades tradicionales, hasta prácticamente la sociedad contemporánea, el papel de la ancianidad había sido el papel de los consejeros. Seguían teniendo un importante papel en la sociedad, eran a la gente a la que se recurría por sus conocimientos. Y demás, en nuestra sociedad, en que los conocimientos varían de mes a mes y en la que se pide la capacidad de adaptarse a los cambios permanentes, la vejez ha sido postergada. Y en una sociedad que basa sus valores en el valor de cambio y no en el valor de uso, el valor de cambio de un anciano es ninguno. Y, por tanto, tendremos que entender que desde el punto de vista de su resiliencia, pues vamos a encontrar pocas posibilidades de que esta se desarrolle. Digo porque va a ser una cuestión que no se va a solucionar con medidas de tipo sanitario ni demás. O sea, el papel del anciano en la sociedad actual es un papel que ya sobra y que, por tanto, tiene una influencia permanente no solo en la salud, sino en la percepción subjetiva de la salud, a la que también hace referencia el plan, como uno de los objetivos a mejorar. Dice en el… a continuación, habla de desarrollar, proteger y promover la salud de las personas ante los efectos del cambio climático, la globalización, los riesgos emergentes, origen ambiental y alimentario. Bien, pues empieza diciendo, yo creo que la globalización tiene aspectos positivos y negativos. Aporta beneficios porque puede incrementar la riqueza e inspira un sentido de solidaridad y responsabilidad compartida con respecto a la salud. Sin embargo, carece de reglas que garanticen una distribución justa y equilibrada de los beneficios y cuestiones como la crisis energética, alimentaria, financiera, del clima que estamos viviendo son efectos producidos por la globalización. Claro, ahora llamamos globalización a los que hace 20 años llamamos imperialismo. Los efectos del imperialismo, los efectos de la globalización de las multinacionales, especialmente la de la extensión de un sistema de producción que se basa en la apropiación del beneficio social por unos pocos y que condena al mundo entero a una desigualdad cada vez más creciente. De hecho, lo que hemos comprobado con esta última crisis es que las desigualdades lo que han hecho ha sido aumentar en vez de disminuir. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y este es uno de los efectos de la globalización. Habla la globalización de la cantidad de riesgos a los que nos exponemos por las facilidades del comercio, riesgos ambientales, riesgos alimentarios. No quiero recoger aquí todas las sustancias que están a nuestro alrededor, de las que no conocemos sus efectos reales sobre la salud, pero que están incidiendo porque las estamos ingiriendo en contacto con ellos, inspirando, etcétera, etcétera, etcétera. Y por carecer de estudios concluyentes, pues no se pueden tomar medidas. Evidentemente, hasta ahora mismo los estudios que hay, los estudios que se desarrollan con más facilidad son aquellos que les interesan a los promotores de las enfermedades, porque son aquellos que producen un rendimiento económico mediante el consumo de tecnología o de medicamentos y no aquellos estudios que se basan en eliminar los factores patógenos que nos rodean para precisamente eliminar las enfermedades y, por tanto, no tener que recurrir a los medicamentos y a la tecnología. Vamos a tener un problema de distribución de fondos en cuanto a estudios porque la competencia va a ser muy grande. Y luego hay dos, en concreto, dos puntos que yo entiendo que se han introducido porque, bueno, se lleva ahora a hablar de esto, pero no se sacan las conclusiones que habría que sacar. Y el primero es el que hace referencia al generar y desarrollar los activos de salud de nuestra comunidad y ponerlos a disposición de la sociedad andaluza, que parte de ese convencimiento, debía de partir del convencimiento de que los temas sanitarios son, los temas de salud son muy serios para dejarlos en manos de los profesionales. Que son temas que competen a la ciudadanía en su conjunto y que la ciudadanía ha elaborado métodos tradicionalmente para mantener unos niveles de salud aceptables en su entorno. Se hace referencia en este punto, por ejemplo, al tema del duelo. El problema que está haciendo en nuestras sociedades actuales las depresiones por duelo. Usted sabe, señora consejera, que estas sociedades anteriores, sociedades tradicionales, pegadas al tiempo en que los cambios se producían poco a poco, existía todo un ritual social para hacer frente a esa situación, a la situación de duelo. Eso se ha perdido. O sea, las velas de antes se han sustituido por los sanatorios y ahora tenemos personas que no son capaces de salir indemnes de ese tipo de experiencias. Son modificaciones sociales que no hay más remedio que plantearse junto con la sociedad. A partir de las posibilidades que tienen las personas, las organizaciones y las administraciones de contribuir a aportar, no a solicitar, sino a aportar elementos positivos hacia la salud, entiendo que es uno de los caminos que, entre otras cosas, las crisis nos obliga a explorar de manera inmediata. Y después hay otro que yo creo que es el que basa todo, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Usted ha hecho ya alusión a los condicionantes que significan sobre la salud, la alimentación, el consumo de agua potable, la educación, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la Organización Mundial de la Salud que va a proponer, porque es consciente de cómo eso repercute en la salud, y tenemos un dato absolutamente, no es empírico, es objetivo, 20 años de diferencia de esperanza de vida entre las personas más pobres y las personas más ricas en el mismo país. Evidentemente, los componentes de desarrollo vital son fundamentales a la hora de garantizar la existencia o no existencia de más años de vida y de más salud. De hecho, está contrastado que un mayor grado de preparación permite un mejor enfoque de los problemas de salud, que mejora la salutogénesis, etcétera, etcétera. Y, por tanto, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que la selección de las prioridades, no, dice que hay que luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, yo no sé cómo se lucha contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, si no es mediante la lucha real de la población sometida contra la minoría opresora. Y estamos hablando, entonces, de temas que suenan a revolución y cosas por el estilo, que no creo que la OMS, que es una asociación que suele medirse mucho, pues lo plantee. Pero, realmente, lo que nos encontramos en estos momentos es la negativa por parte de los que se apropian de los beneficios sociales de repartir parte de esos beneficios para mejorar las condiciones de la población. Lo que hubo hasta ahora, ese bienestar social del que se caracterizaba Europa, era un bienestar social que se había conseguido mediante las luchas de nuestros antecesores, no fue cedido graciosamente, sino fueron luchas las que consiguieron arrancar una distribución más equitativa de la riqueza que produce el trabajo. Por tanto, lo que estamos ahora, en estos momentos, en que están retirando aquellos acuerdos que se lograron después de la Segunda Guerra Mundial y en España con la Constitución, lo que demuestran es que hay una situación de fuerza absolutamente desigual en la que la mayoría de la población está siendo privada de aquellos derechos que creía haber conseguido para siempre. Y eso realmente no lo va a conseguir ni su consejería, ni el Gobierno andaluz, ni siquiera el Gobierno de la Nación, aunque hiciera un fuerte esfuerzo por una reforma fiscal más progresista, porque resulta que hay una negativa absoluta del mundo económico y de las finanzas por distribuir parte de sus beneficios en este sentido. Por tanto, yo creo que se abren unas vías que sería conveniente explorar, las otras vías están prácticamente todas exploradas, desde desarrollar caminos que ya se han hecho y que está bien, que si han salido bien, pues se sigan desarrollando, pero está la vía de la necesidad de contar con la población, de plantear con la población un concepto de salud que no tenga nada que ver con el concepto que le están vendiendo permanentemente los medios de comunicación, incluso los aparatos sanitarios, sobre el hecho de que al final no existe persona sana, sino insuficientemente diagnosticada, que no lleva una espiral infinita de más recursos para más pruebas, para saber si me falta algo, si tengo algo que hacer. Eso es insostenible. Ese sistema, esa sanidad basada en ese sistema es absolutamente insostenible. Era insostenible antes, mucho más insostenible en los momentos de crisis actual. Señor Baena, el error vaya concluyendo. Bien, pues ya, voy acabando. Por lo tanto, yo creo que explorar la participación de la ciudadanía en la definición de los conceptos de salud, de los temas que se deben abordar desde la Administración para mejorar la salud y cómo, junto con ellos, modificar la distribución de la riqueza social mediante la lucha, sin estas cuestiones difícilmente vamos a conseguir los objetivos que se plantea este cuarto plan. Muchas gracias. Gracias, señor Cobos. A continuación, corresponde el turno de intervención al Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, su diputada, señora Bustín Duy Barrero.